Domingo tercero de Adviento, 17 de diciembre, del Evangelio de Juan 1, 6, 8, 19, 28. En aquel tiempo surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, ¿entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al comenzar esta tercera semana de Adviento, nos damos cuenta que estamos ya próximos a la celebración de la Navidad. Por eso provoca en nosotros sentimientos de alegría. Desafortunadamente, esto que la liturgia quiere hacernos vislumbrar, la publicidad y el consumo, hace casi un mes que ya lo están explotando. Claro que deberíamos preguntarnos entonces, ¿cuándo llegue la Navidad? ¿Qué celebraremos? Si el Mesías es luz para alumbrar a las naciones, es porque andábamos sumergidos en tinieblas. Pero nos empeñamos en disimular nuestra propia oscuridad a base de luces exteriores. Vamos, como si las luces en las calles fueran a alegrar la vida a quien lleva tres meses de paro sin poder llevar pan a su casa. O como si esta provocación para gastar y hacer regalos pudiera comprar la libertad de un preso, o sanar el corazón quebrado de una víctima. Pero no, nos empeñamos en justificarlo todo. El Evangelio de hoy nos da una nueva pista para prepararnos al nacimiento del Señor, la verdad. Decir y manifestar la verdad de quienes somos. Aún a pesar de que la fama, o bien decir de los demás, nos encumbre y haga hincharse nuestro ego. Juan el Bautista niega ser el Mesías. Sus discípulos creían que era el enviado, el esperado. Todo el pueblo entendía que era el anunciado por los profetas, incluso los propios sacerdotes y levitas. Pero Juan Bautista lo niega. Y aún más, aclara que tampoco es ni Elías ni el profeta. Los judíos sabían que el bautismo en el Jordán era un signo de purificación y de la presencia del Mesías en medio del pueblo. Por eso Juan también aclara, yo bautizo con agua, el que viene detrás de mí bautizará con espíritu. A ese yo no soy digno de desatarle las sandalias. O sea, Juan afirma que es inferior al que vendrá, que no tiene talla para ocupar su puesto. Según la ley judía, el gesto o ceremonia para declarar públicamente que renunciaba a un derecho consistía en desatar la sandalia a quien por ley ostentaba ese poder. Juan renuncia a ello. Primero por ser fiel a la misión que tiene encomendada, ir delante del verdadero Mesías. Y segundo, porque debe ser fiel a sí mismo diciendo la verdad de quién es. No se escuda en los halagos que oye decir al pueblo sobre él. Luces falsas que no iluminan ninguna tiniebla. Tampoco pretende robar, aunque solo sea un poco de mérito al Mesías, aprovechando la situación total, tampoco pasa nada. No, él es fiel, dice la verdad. Aunque a la vista de otros decir la verdad significa humillación o perder protagonismo. Juan cumple su misión. Decir la verdad, ser coherente en la vida, alejarnos del protagonismo, una buena manera de intensificar nuestra preparación de Adviento. Gracias por ver el video.